No tenemos rival en el mundo, somos en este preciso instante los mejores de este maravilloso y sagrado juego. Está Argentina en el momento más importante y sagrado de toda la historia del fútbol. Por algo, Angelito Di María se retiró, que vas a tener también un fragmento bien aparte y destacado de Fideo Di María, se retiró siendo el máximo ganador de la historia del seleccionado argentino, contabilizando solo seleccionado mayor. Y te voy a contar bien por qué y quiénes lo terminan acompañando. El fragmento del día de hoy, la ausencia de Messi, la 10 de Dybala, el fragmento de Paulo, su participación, lo determinante, el brillo, también va a tener su participación en este video. Atención Chile, te voy a alertar cuál es tu estado de situación en este preciso momento, cuáles son tus posibilidades, cómo quedó todo configurado. Y atención Colombia, porque hoy Argentina celebra un dato que te voy a contar al final de este video. Pero como mínimo quiero que lleguemos a un reto de 2.000 pulgares hacia arriba, que te suscribas a este canal de Somos el Fútbol Digital, que nos sigas en Facebook, donde estamos en este momento con 560.000 seguidores. Queremos seguir estableciendo. Y en Facebook, compartirlo absolutamente con todas las personas. Porque Argentina está de fiesta, porque Argentina es carnaval, porque Argentina es algarabía, porque Argentina es campeón del mundo, campeón de la finalísima, bicampeón de la Copa América. Argentina lidera en el mundo fútbol. Y estamos ante la gran oportunidad histórica de descontarle a Brasil. Lo decía en la previa. Cada vez que me encuentro con un brasileño, los admiro, tenemos una rivalidad sana y demás, pero no me gusta saber que ellos tienen 5 y nosotros tenemos 3. Y Argentina está pasando por un momento histórico en el cual estamos todos envalentonados para ilusionarnos con ir por la cuarta y descontarle a Brasil. Estamos en presencia de este momento histórico. Lo del ciclo de Scaloni es el más importante de la historia del fútbol argentino. Y me atrevo a decir, entremos en la mesa de debate, entremos en la discusión. ¿Qué selección a lo largo de la historia? Tenía esta hegemonía, tenía esta presencia, tenía este sistema, estas individualidades, este recambio. No hay selección en el mundo, por ejemplo, que pueda llegar a contar que se retira Angelito Di María, que está lesionado Leo Messi, que juega Julián Álvarez, que juega Lautaro Martínez, que entra Garnacho, que entra Paulo Dybala. No hay selección en el mundo que tenga esa maravilla y esa poesía de recambio. En este video te vas a enterar de algunos tópicos de los más destacados. El maravilloso momento que está atravesando Lautaro Martínez. El gol de Julián Álvarez, su influencia justamente también en el repertorio de los goles. Pero ahora comencemos con un jugador que generalmente nunca comienza. Vamos con el número 10 del día de hoy, Nahue. Vamos con el 10 de hoy. Vamos con Paulo Dybala. Vamos con la joya. Lo consultábamos en la previa. A Dybala lo recordamos mucho por ese despeje en lo que podría haber sido un gol de Kylian Mbappé, en esa final recordadísima, en que entró y convirtió el penal en aquel partido donde fue suspendido, donde no pudo jugar Messi contra Uruguay. Y él lo hizo de buena manera en aquel gol en la Copa América, que era por el tercer puesto contra Chile. Y hoy Paulo Dybala utilizaba la número 10. Paulo Dybala que generalmente es eje. Es el eje del ataque, es el faro en su equipo. Es la figura de la Juventus. Es la figura de la Roma. Era la figura de instituto. Él era siempre la figura, es siempre la figura de sus equipos. Los equipos generalmente se adaptan o arman un sistema en el cual él desarrolla su mejor repertorio futbolístico. Bueno, acá en la escaloneta tiene que encontrar su lugar. Y en el día de hoy tenía el gran desafío. A mí me llamó la atención el número 10 en el banco de suplentes. Entonces, hoy tenía la número 10 de Messi. La número 10 de Leo Messi. Con todo lo que eso termina conllevando. Paulo Dybala, que por suerte, porque también hay que recordar que en estos tres años del ciclo de Scaloni, tuvo nueve titularidades. Y hoy entró. Y entró de muy buena manera. De muy buena manera. Entró fresco, entró con rebeldía, entró con habilidad, entró con gambeta, entró con velocidad, entró con ganas de asistir, entró con ganas de demostrar. Paulo Dybala entró con ganas de demostrar. Con el carácter y la presencia que se necesitaba para ese instante. Ya está. No fuiste a la Copa América. El presente es hoy. El presente es hoy. Es este instante el que podía llegar a demostrar. Y hoy Dybala aprovechó la oportunidad. Cuando Argentina crecía en el colectivo, pero le faltaba ese brillo individual, lo encontró en el zurdo. Lo encontró en el cordobés. Hoy Dybala tuvo muy buenas participaciones. Gambeteando detrás de mitad de cancha, levantando la cabeza, asistiendo a Julián. Luego en el gol, la capacidad que tiene en su pegada. Él recupera. Fíjense en el gol. Él recupera. Luego tiene una sociedad. Y es ahí donde la pausa, la gambeta, la ejecución. Paulo Dybala hoy jugó para Scaloni, para decirle presente, para decirle acá estoy. Y también para que los argentinos el día de mañana, donde un capítulo que no queremos ver nunca, ya se fue Di María. Ojalá que nunca se vaya Leo. Pero que Dybala tiene su repertorio para que lo tenga en consideración. Vamos con el capítulo de Lautaro Martínez. No podemos dejar de lado nunca a los jugadores y su estado de ánimo. Los jugadores y el contexto. No los podemos analizar a uno por un lado y el estado de ánimo por el otro. No, no, no. Son uno. Son uno. Hoy Lautaro Martínez sabe de que fue el centro delantero de la Copa América. Sabe que ese gol en la final que nos termina dando un título más. Nos termina dando que seamos bicampeones de América. Sabe que entraba en la Copa América y todo lo que tocaba lo transformaba en oro, lo transformaba en gol. Y es un delantero que vive del gol. Hoy estaba fresco, estaba lúcido, controlaba orientadamente, giraba, estaba dinámico, presionaba alto, jugaba abierto por izquierda, jugaba de centro delantero. Destacó. Lautaro Martínez hoy volaba. Hoy estaba volando. Y esto se debe también al estado anímico por el cual pasa. O sea, recuerdo que previo a la Copa América, amistoso contra Guatemala y Messi le deja patear un penal. Y Messi después le da una asistencia. Hoy este jugador, que después de la Copa América volvió a ser, está siendo aprovechado a la perfección por la escaloneta. Lautaro Martínez es uno de los mejores centros delanteros del mundo en la actualidad. Y lo aprovecha justamente la escaloneta. A ver, el dato frío de Irá fue pase de Julián, pero donde se rompe la jugada es cuando Lautaro amaga, la deja pasar y es ahí donde llega Alexis McAllister. Lautaro Martínez hoy está peleándole mano a mano a los mejores centros delanteros del mundo. Y es producto de su grandísimo presente y de lo que él se considera internamente. Vamos ahora a abrir este capítulo, Nahue, porque en este mercado de fichajes se movió Julián. Lo dirigía Pep en la Copa América, ahora en fecha FIFA lo dirige el Cholo Simeone. Pero mientras volvió a encontrar la alegría con el seleccionado argentino, Julián Álvarez. ¿Cuánto se habla de él? ¿Cuánto se habla de él? Tuvo dos goles en la Copa América. Los dos goles fueron justamente contra Canadá, a fase de grupos y también en semifinal. Había hecho un gol en semifinal contra Croacia y luego no había podido encontrarse con el gol. Y fíjense el número que tiene. Número 9. Y eso termina pesando mucho. Y en la Copa América fue la Copa América de Lautaro. Y en el Atlético todavía no convirtió. Los ojos estaban posados en él, en su repertorio futbolístico. Hoy Julián volvió a dar esa muestra de personalidad, de jerarquía y de paciencia. Una de las principales claves que tiene el nacido en Calchín es primero que tiene un título cada 18 partidos. Y la paciencia que tiene Julián. La paciencia. Sabe que el momento va a llegar por una cuestión de decantación. Mientras tanto siempre aporta para el equipo. En el primer tiempo tiene una situación donde está en el área y se apoya con Depol. Es un jugador de equipo. El equipo tiene la 9, le piden goles, pero él identifica al equipo por sobre todas las cosas como el principal mandamiento. Y hoy el golazo que hizo Julián Álvarez terminó siendo ese espaldarazo. Ese que en la transmisión me puse a hacer, sí, el topuzillo o festejar como el Hombre Araña. Porque lo merecía. Porque es uno de los jugadores más importantes que necesita volver a encontrarse también en su mejor versión. La transmisión viene de estar en los Juegos Olímpicos donde tampoco pudo llegar a destacar de la mejor manera o en el nivel que nos tiene acostumbrados. En este mercado de fichajes apostó por ser titular, por ser figura, por sentirse pleno. Porque sabía que en el repertorio del Manchester City era una parte a tener en consideración. Hoy en el Atlético Madrid es un jugador que el público lo abraza, lo acobija. Los hinchas están con las máscaras del Hombre Araña. Y hoy volvió al gol. Tiene una grandísima pegada. Fíjense el repertorio futbolístico de Julián Álvarez. Controló con pierna izquierda, que en teoría es la inhabil. Define con pierna izquierda. Tiro rasante. Nada que hacer para el arquero. Travesaño y pica adentro. La araña Álvarez es otra de las grandes respuestas que tiene la escaloneta. Porque mencioné fragmentos de Dybala. Lautaro, Julián, que volvieron a jugar juntos. No hay selección en el mundo que tenga este poderío ofensivo. No hay selección en el mundo que tenga este poderío ofensivo. Y genera terror en todos y cada uno de los rivales. Vamos a abrir la ventana de Angelito de María. Uno de los jugadores que merece este grandísimo reconocimiento. Angelito querido, ¿qué decir de vos? Primero lo que quiero hacer es felicitarte. Las finales eran un karma para vos. Pasaron a ser tu paraíso. Las finales eran un karma. Pasaron a ser tu paraíso. ¿Qué calidad de resiliencia? Angelito, la final del Mundial 2014 no la pudiste jugar por una lesión. La final del 2015 en la Copa América tuviste que salir por lesión. Eran un karma. Probaste con distintas metodologías. A ver si lo podías mejorar. Y las finales terminaron siendo tu paraíso. Te retirás siendo en conjunto con otro grupo de compañeros, con Messi, con Julián Álvarez, con el Divo Martínez, con toda esta camada, con el Cuti Romero, con Lisandro Martínez, de los máximos ganadores de la historia de la Argentina, de la historia del seleccionador argentino. Y si amplificamos, vos tenés seis títulos, con ese título en el Sub-20 y ese título en el Sub-23. Demencial la carrera que hiciste, Angelito. Y la influencia en las finales. Merecías retirarte de esta manera. Tenías razón. Tenías razón. No había mejor final. Somos egoístas. Somos egoístas. Te vamos a extrañar de por vida. Te vamos a agradecer para siempre. Queríamos que el próximo Mundial también estés. Lamentablemente, te pudimos apreciar. ¿Y qué cierre? Siendo capitán. Colocándote el equipo al hombro. Dando todo por la camiseta argentina. Como siempre lo hiciste. Muchísimas gracias, Angelito. Para mí, estás en el podio de los mejores tres de la selección argentina en su historia. Messi, Maradona y Angelito Di María. Perdón, Kempes. Para mí entra Angelito Di María. Vamos a estar en este momento también alertando el grado de situación que tiene el seleccionado chileno. Gareca está siendo mirado de reojo. Gareca que mostró funcionamiento, mostró grandes cosas también. También cuando recién iniciaban los amistosos contra Francia de Kylian Mbappé. Que supo por momentos hasta ser superior por algunos lapsos. Pero que después en fase de grupos de Copa América no pudo convertir. Quedó eliminado. Y hoy se va de Argentina perdiendo 3 a 0. Con todo lo que eso termina simbolizando. Chile se juega una final contra Bolivia. La fecha que viene en Santiago. Chile hoy no está clasificando al Mundial. Y peligra la continuidad del Tigre Gareca. Chilenos, les pido paciencia. Tienen un gran profesional como es Ricardo el Tigre Gareca. Que sabe sacarle agua a las piedras. Sabe sacar petróleo de las baldosas. Tengan paciencia. Que el Tigre Gareca con tiempo de trabajo va a poder demostrar y comenzar la nueva era. Mira, por retiro no podía contar con Bravo. Por elección no contó con Vidal. Por elección no contó con Medel. Por lesión no pudo contar con Alexis Sánchez. La generación dorada no estuvo. La generación dorada está llegando a su fin. Tienen la gran posibilidad de la reconstrucción con Ricardo el Tigre Gareca. Ténganle paciencia. Una final el martes contra Bolivia en Santiago. Que encima Bolivia ganó en primer turno. Y atención, si llegaste hasta el final del video es porque justamente sos uno de los privilegiados que va a tener este dato. Había varios jugadores que corrían riesgo de perderse el partido contra Colombia. Colombia, Luis Díaz, Lorenzo, toda la comitiva, estaba expectante, estaba frotándose las manos. Estamos deseando una amarilla de Cuti Romero, una amarilla de Alexis McAllister, una amarilla de Enzo Fernández. Bueno, acá está la información extra que tenés justamente el privilegio por haber llegado hasta el final del video. Argentina puede contar con todos sus jugadores. Se va a venir prácticamente que una batalla, la batalla de Barranquilla. El partido va a ser a altísimos grados de calor, con lo que dejó justamente la última final. Pero Argentina va a poder contar con todos los soldados que tiene a su disposición. Esta vez, sin Di María, sin Lionel Messi, pero con todo lo que termina simbolizando la escaloneta. Colombia está hambriento. Pero les alertó algo también. La escaloneta, la escaloneta no sabe lo que es no tener hambre y no ir por un nuevo desafío. La escaloneta es el disfrute del hoy y el desafío del mañana. Si llegaste hasta esta parte del video, te terminás enterando entonces que Argentina va a poder contar con todos sus jugadores para el duelo del martes en Barranquilla, con un calor infernal y con un gran repertorio futbolístico que tiene el seleccionado colombiano y deseo de revancha contra Colombia el martes.